Medellín, todos por la vida. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente de Medellín, que se venga a Plaza Mayor, que vaya a la Universidad de Oficina, a FIT, a la Bolivariana, y que participe en este programa. Todas las mañanas estaremos hablando de periodistas, las tardes, García Márquez, el acceso es libre y gratuito. Los que no puedan venir, que nos sigan a través de las redes sociales, y la transmisión de streaming en vivo y en directo que hacemos en video con Telemedellín, y también a través del sitio web de la Fundación, que es www.fnpi.org. Este es el único premio del mundo que tiene un festival, porque la idea es que toda esta información, todos estos hallazgos, todos estos aprendizajes que se dan a través de los premios de periodismo y la selección de los mejores, entre más de 1.400 trabajos concursantes, les sirvan a la ciudadanía, a los estudiantes, a los colegas, para inspirarse en la búsqueda de un mejor periodismo, conocer nuevos referentes, nuevos doctores, nuevas maneras de hacer las cosas. Todo esto está hecho con mucho cariño para los estudiantes, los profesores, los periodistas, los ciudadanos y ciudadanas de Medellín. Así que vengan a Plaza Mayor, aprovechen. Medellín, todos por la vida.